Buenas tardes Maquita Lovers, mi nombre es Renzo Quiarote, especialista de jardinería y forestal. Y hoy tenemos una transmisión muy especial de los viernes. Estamos más que felices porque ya estamos por encima de los 60.000 seguidores. Muchas gracias siempre por darnos el apoyo, por seguirnos día a día, por ver nuestros posts y publicaciones. Si todavía no nos sigues, ya sabes, dale like para que estés atento a todas las novedades. Hoy hemos traído o les he traído tres potentes herramientas para los trabajos de jardinería y forestal y un accesorio que les va a parecer fabuloso. A continuación empezaremos con nuestra potente desgrosadora de baterías DUR369. Bueno Maquita Lovers, entonces empezaremos viendo esta potente desgrosadora DUR369, la cual utiliza nuestra tecnología 18x18, el XT. Solo para refrescarles un poquito, recuerden que nosotros con las herramientas o con la tecnología LXT tenemos compatibilidad en actualmente más de 360 herramientas. ¿Qué quiere decir? Que con la misma batería yo puedo utilizar diferentes equipos. Lo interesante de este equipo es que es de fácil accionamiento, ¿de acuerdo? Ya nos olvidamos del malestar de la soguilla o estar haciendo mezcla para nosotros arrancar un motor, simplemente con un botón. Ya estamos prestos para el trabajo. Como vamos a ver ahora al momento que estemos en el campo, este tiene tres potencias de velocidad, ya adicionalmente cuenta con la tecnología ADT, que significa que nosotros nos va a entregar la potencia que necesitamos al momento del corte, ¿de acuerdo? Adicional, también van a poder ustedes apreciar que tiene un botón de retro. El botón de retro nos ayuda a nosotros a poder desenredar la maleza cuando se enreda en el cabezal. Lo interesante de este equipo es que cuenta ya con un cabezal de engranaje, el cual puede ser lubricado con grasa. Lo recomendable, recuerden, es la lubricación cada 50 horas y puede trabajar tanto con cabezal de autocut o nylon como con disco. Pueden ver ustedes que este equipo es totalmente ergonómico, tiene un manillar de tipo bicicleta, lo cual nos ayuda a nosotros a poder realizar un trabajo ergonómico, con más comodidad, sin ningún problema. Cuenta con un gran beneficio que es la tecnología BL, brushless o sin escobillas. ¿Qué quiere decir? Que es un motor libre de mantenimiento. Al decirle libre de mantenimiento quiere decir que yo no voy a estar, que prolonga las horas que nosotros vamos a poder trabajar sin necesidad de realizar una verificación del equipo. Un equipo de batería en realidad es la evolución para el trabajo de campo. Se los digo, como especialista, como conocedor de los equipos, el migrar o empezar a utilizar una desbrozadora potenciada por litio, por las baterías que tienen tecnología maquita, van a sentir un gran cambio al momento del trabajo. Ruido. Recordemos, ustedes pueden notarlo, miren. Es el sonido que realiza. Bastante bajo, ¿no? Simplemente es el zumbido del nylon. Ya nos olvidamos de un sonido molesto en el motor. Fácil accionamiento. No necesito yo saber mezclar combustible o trabajar con equipos de combustión para poder operarlo. Es decir, que da más versatilidad al momento de la operación. Y adicional, nuestra tecnología VL, ¿no? Lo cual nos da el beneficio. Y me dirán, Renzo, ¿y qué más tengo con baterías? Recordemos que adicional o aparte de que estamos contribuyendo con el medio ambiente, nosotros estamos ahorrando, ¿no? O sea, también al momento de nosotros no trabajar con un equipo de combustión o evitar la gasolina, ya dejamos de generar uno monóxido, ¿no? De acuerdo, de la quema de combustible. Y adicional, ahorramos porque la gasolina, el promedio cuesta 15 soles un galón de gasolina y más el aceite dos tiempos, si es que fuese en los tiempos nuestra debrosadora, nuestra herramienta. Todo esto va sumando. Nosotros actualmente en Lima podemos cargar dos baterías con 25 céntimos de sol. ¿De acuerdo? Ese es un gran ahorro por el momento del trabajo. También quiero hablarles sobre un accesorio que va muy de la mano con nuestra desbrozadora. Nuestro powerbank o mochila portabaterías, la PDC-01. ¿Qué beneficio nos da? Poder trabajar con hasta cuatro baterías. Vamos a ponerlo por acá. Sacarlo primero. ¿De acuerdo? Poder trabajar hasta con cuatro baterías. Por acá tengo dos más. Sin la necesidad de estarlas cargando, ¿no? Yo las llevo esto como mochila. Lo vamos a ver también ahora que vayamos al campo. Y esto nos ayuda a nosotros poder prolongar el tiempo de trabajo o la autonomía del equipo. ¿De acuerdo? Porque esto nosotros lo conectamos directamente a la desbrozadora y podemos empezar el trabajo. Así de fácil y con tan solo un botón y ya empezamos nuestro trabajo. Así que, sin más detalles, nos vamos. Maquita en acción. « electricia» Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por nuestra batería de 18 voltios, ¿de acuerdo? Lo interesante de este equipo es que es práctica, versátil, ustedes pueden ver, en este caso es nuestra DUH602, viene con una espada de 60 centímetros o 600 milímetros de corte, lo cual nos da la facilidad o el beneficio de poder tener una amplia cobertura. Otra de las cosas interesantes es que este es un equipo bastante ligero y de fácil accionamiento. Ustedes pueden ver que yo con un solo botón ya accedo a la regulación de velocidad. En esta oportunidad este equipo cuenta con tres regulaciones de velocidad de tortuga a liebre, siendo el liebre la más potente. Y con el mismo botón está apagado. Otro interesante, podemos ver que Matita se preocupa mucho por la seguridad del operario. Entonces, si yo quiero accionar el equipo, solo con la palanca o el gatillo de accionamiento no voy a poder. Esto tiene un sistema de seguridad, lo cual haga que, o exige que yo haga el trabajo de dos manos. Siempre dos manos en la herramienta por seguridad. Entonces, yo para accionarlo, tengo que destrabar la parte frontal o el trabador de espada y accionar el equipo. ¿De acuerdo? Otro de los beneficios que nos da este equipo es la regulación de ángulo. No solamente nosotros cortamos el seto en un lado o el cerco en un lado. Siempre tenemos, por lo general, que hacer el corte en tres. Son tres paredes, ¿no? La superior o la copa y los laterales. Para la copa, para mi altura, claro, yo no tengo ningún problema en accionarlo así. Pero para la parte lateral, yo hacer este trabajo, lo puedo hacer, pero va a resultar un poco más incómodo. Voy a fatigarme o cansarme más en el pasar de las horas. Matita trae esta regulación de lado, que yo con un solo botón puedo girar 90 o 45 grados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Nos da la opción, como les voy a mostrar ahora en el campo, de llegar a 3.8 metros solo con la herramienta. Así que imagínense con la altura de su operario o al momento del trabajo, estamos hablando de 1.5 metros más o hasta 1.80, dependiendo del operador. Dentro de los principales beneficios o características que podemos notar del equipo son, como les vengo mencionando, es que este es de simple accionamiento, ¿de acuerdo? Con un solo botón, nosotros ya estamos prestos para el trabajo. Ustedes pueden percatarse que es de bajo ruido, ¿de acuerdo? Tiene todas las comodidades para el momento del trabajo. Viene con un potente motor brushless o VL, que ya ustedes conocen los beneficios que nos entrega, ¿no? Prolonga los mantenimientos. Y adicional, ustedes pueden ver que al momento de la tarea o para hacer el trabajo de extensión, viene con un engomado, ¿de acuerdo? Para nosotros tener una sujeción firme y ergonómica, ¿de acuerdo? También, no se olviden que estamos de promoción y si ustedes compran su deuda 301 este mes, les va a venir con su cargador doble y sus dos baterías de 18 a un precio muy especial. Recuerden que esa promoción es por este mes, ¿de acuerdo? Por este mes de julio. Pero yo sé que ustedes quieren más regalos. ¿Quieren más regalos o no quieren más regalos? Ah, muy bien. Entonces, solo por este mes y porque ustedes lo han pedido, también tenemos nuestra gorra de legionario, ¿de acuerdo? Para que no se estén quemando en el momento del trabajo, para que puedan realizar una tarea prolongada, una gorra muy bonita, bastante cómoda. Así que ya saben, aprovechen y escríbanos. Escríbanos que les aseguro que este equipo va a sobrepasar sus expectativas. Así que ya saben, vamos al campo y a verlo. Maquita en acción. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Maquita Lovers, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la información, los equipos, la potencia, todos los beneficios que les puede dar para su trabajo. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn. Estamos en todas. Así que no se olviden de darnos like y seguirnos. Recuerden también que todavía sigue vigente la promoción de nuestra cuadradora telescópica, la DUA 301. Y recuerda, si todavía tienes dudas de alguno de los beneficios que te puede dar nuestras herramientas o ya buscas adquirir alguna, por favor, no te olvides de escribirnos al inbox que a la brevedad nos vamos a contactar contigo para que puedas tener ya estas fabulosas herramientas. Gracias, nos vemos.